todo comenzó cuando empecé con mi primita acompañarla a la clase de viola y a mí en el momento no me interesaba nada de música ya cuando ella se salió yo dije bueno vamos a intentar y me salió gustando mucho entonces empecé a decirle a mi mamá que que me lleve o que me inscriba y todo eso yo dije que yo quería tocar violín porque yo quería tocar violín porque se escuchaba muy bonito porque era muy chiquito entonces ya de ahí los profesores nos fueron mostrando los instrumentos y a mí me pareció que el cello sonado muy bonito porque tenía muchos sonidos tanto de violín como se le puede sacar el de viola y ya el de cello cuando empezó arrancó cuando una vez me mandó a llamar el profesor santiago el de cello y me dijo que o sea a ver un ensayo de ella yo no lo podía creer o sea para mí eso fue algo tan tan conmovedor tan me sentí tan orgullosa que cuando hay conciertos a uno le provoca pararse como él así y decir esa es mi hija esa chelista es hija mía en lo personal me aprendí a relacionar más con personas que tienen una meta porque antes de entrar acá yo simplemente estaba pensando en en fiestas en nada y y ya cuando entré aquí ya fue como más relacionarme con las personas de acá que me cuenten sus cosas en la universidad porque muchos que están en la universidad entonces me cuentan cosas como las experiencias que han vivido allá qué tan bueno es estudiar música y yo en lo personal yo no voy a estudiar música pero pero si me sirve mucho porque como que me ayuda a concentrarme más en lo que yo quiero me sirve mucho me sirve mucho ¡Gracias!